El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente del PP en la comunidad valenciana, Carlos Mazón, y el del PP en la provincia, Toni Pérez, ha arropado este martes a Miguel Ángel Salguero, candidato popular para liderar Villena. Mazón ha incidido en que Salguero superará las dificultades como hizo Rajoy en su día y ha sostenido que el dirigente gallego ha demostrado que el PP sabe cómo superar situaciones como la actual. El presidente popular valenciano ha subrayado que en la actualidad la comunidad atraviesa grandes dificultades pero que nadie está defendiendo a los valencianos. Villena no tiene la apuesta que el gobierno de la Generalitat y el gobierno del Partido Socialista de España tiene que tener y abrimos una nueva etapa de mucha ilusión, de mucha reivindicación por Villena con una figura como la de Miguel Ángel Salguero, tanto presidente Rajoy como para mí. Es un orgullo poder estar hoy aquí en el renocimiento y en el resurgir del PP de Villena a por la alcaldía, que es la mejor alcaldía que se puede merecer, las villaneras y los villaneros. Del mismo modo, Mazón ha señalado que el presidente del gobierno y el de la Generalitat siguen ninguneando a la provincia de Alicante en los presupuestos y denuncia que de los 610 millones que comprometió la Generalitat, solo hay reflejados 360.